está viendo la pantalla bien, etcétera. Entonces vamos a resolver los ejercicios de A1. Hubo errores comunes acá. Pero por las dudas vamos a desarrollar el tema otra vez para que no haya... Vamos a hacer la primera parte. Vamos a hacerlo por las tres partes seguidas. Y el punto 1A. Dada una variable almacenada en 12 bits, nosotros sabemos lo siguiente. Primero, que si usamos signo, siempre cualquiera sea la forma como almacenemos los negativos, siempre voy a tener un bit menos que se va a usar para el signo. Quiere decir que si yo tengo un número con X cantidad de bits, siempre uno de los bits va a ser el signo. Quiere decir que para representar cantidades, si yo antes tenía n bits, me quedan n menos un bit para representar la cantidad. En ese caso, siempre, entonces, el número positivo más grande, no importa, vuelvo a repetir, cuál sea la forma en que se almacenan los negativos, va a tener un cero acá y todo esto acá va a estar relleno de unos. Si yo a esta cantidad, ¿esto cuántos unos son? Son n menos un unos. Este bit es el bit número cero. Este bit de acá es el bit número n menos uno y el bit que está acá afuera es el bit n. ¿Correcto? Porque empiezo en el cero. Entonces, el número positivo más grande van a ser n menos uno unos. Todos seguidos. Y va a tener n menos uno unos. Si a esto le sumo uno, me va a dar un uno en esta posición. Quiere decir que el número más grande que puedo almacenar va a ser dos elevado a la n menos uno, que es esta, esta posición, menos uno. ¿Está bien? Entonces, siempre el número que yo pueda representar cuando trabajo con signo va a ser ese. La diferencia está en los negativos. En los negativos, supongamos que este positivo se puede representar, que es un cero seguido de once unos. Este positivo, el negativo correspondiente, si yo uso complemento a la base, acordémonos que era poner el primer uno y todos los demás ceros y acá obviamente va a venir un uno. Este negativo equivale a este número que era el positivo más grande. Si yo a este número le resto uno equivale a sumarle uno a esta cifra porque este número es negativo y equivale a sumarle un uno a esta. Quiere decir que esto se va y este queda en cero. Quiere decir que el número menor eso ya lo sabíamos va a ser este. En este caso particular 12 bits n-1 queda igual a 11 2 a la 10 es 1024 Quiere decir que 2 a la 11 es el doble es 2048 Quiere decir que esto acá da 2048 menos 1 2047 hubo muchos hubo muchos que lo hicieron bien hubo muchos que no terminaron la parte decimal y el número más el menor es 2048 normalmente si yo pido el rango de representación es expresarlo en decimal acá no lo puse acepto en algún caso que me lo hayan dado en potencia de 2 pero lo lógico hubiese sido que se diesen cuenta y lo hubiesen puesto además en decimal si el rango hubiese sido mucho mayor mucho más difícil de hacer lo podrían haber puesto de otra manera hubo muchos que trabajaron con calculadora no me gusta pero bueno no lo puedo prohibir más en este caso porque este tipo de cosas si uno se acostumbra a hacerlas mentalmente después se pueden trabajar mejor supongo que hasta acá no hay no hay ninguna duda apreciable el otro caso si hay alguna duda apreciable me me interrumpe o duda sin el apreciable el otro caso particular era que se almacenaran sin signo si se almacenan sin signo los 12 bits tienen peso o sea no este bit que acá había dejado para el signo no existe entonces ahora sin signo tengo un bit más si tengo un bit más tengo un número desde todos ceros eso es importante el cero lo puedo representar hasta un número que son todos unos en este caso son 12 unos el número entonces más grande va a ser 2 a la 12 menos 1 acá si 2 a la 11 era 2048 2 a la 12 es el doble que es 4096 quiere decir que el número mayor es 4095 me llamó la atención que hubo 3 o 4 que acá pusieron 4096 lo dejo ahí no sé por qué es raro piensa en una cosa ustedes saben cuando un número es par y cuando un número es impar en decimal supongo que sí ¿cuál es el método que usan para determinar si un número es par o es impar exacto ven el último dígito y eso determina si es par o si es impar eso sirve para todas las bases que son par ¿por qué? porque el dígito menos significativo puede ser par o impar los que le siguen si la base es par van a ser pares entonces este es el único dígito que indica si el número es par o es impar quiere decir que si este dígito en binario es 1 el número decimal tiene que ser impar no hay o vuelta si este dígito es 0 es que el número en decimal es par entonces no se pueden equivocar en eso ¿correcto? se ve el último dígito en binario y si es 1 es impar y si es 0 es par así de simple el que hubo muchas dudas fue en el tercer caso o sea en este caso en este caso es donde hubo más dudas y veamos vamos a plantearlo con mucho cuidado acá mi número tiene 12 dígitos que según el enunciado tenemos un bit de signo 5 bits de exponente y 6 que son los que quedan de mantiza vamos a ponerlo coherente con lo que hice antes 6 6 de mantiza que en realidad son 7 porque es 1 coma bien acá hay algo muy importante cuando yo pido rango es el rango de números que se pueden representar representar el rango de números que se pueden representar lo podría expresar en el caso este que vimos acá de signo y complemento a la base si este es el 0 yo podía decir que el rango venía de acá a acá y cuando digo que viene de acá que era 2047 y acá era menos 2048 estoy indicando que con la precisión que tiene este número que es entero y es de un entero yo puedo representar todos los números que están acá en el medio ahora en el caso de punto flotante eso no pasa hay un rango en la zona cercana al 0 que no se puede representar hay un salto por eso cuando se indica el rango no basta con marcar estos dos puntos además hay que decir el rango es números que van de acá a acá y de acá a acá y vamos a determinar cuáles son esos extremos en punto flotante está claro que al ser un sistema de signo y módulo para la representación de negativos el valor absoluto el módulo de los números a representar es uno solo y yo le cambio el signo y me va a dar ese módulo mayor acá me va a dar negativo y acá me va a dar positivo entonces con que determine uno de los dos el otro lo tengo y cómo determino cuál va a ser el mayor módulo el mayor módulo va a ser el mayor exponente el mayor mantiza por la base que en este caso es dos elevado al mayor exponente entonces acá tengo que determinar cuánto es la mayor mantiza y cuánto es el mayor exponente el exponente al ser cinco exponentes en complemento a la base yo sé que en complemento a la base con cinco bits el número negativo más chico que puedo representar es menos dos elevado a n menos uno donde n acá es cinco dos a la cuatro o sea el menor exponente va a ser dos a la cuatro y el mayor exponente es esto mismo menos uno quiere decir que mi exponente va a variar entre menos dieciséis y quince quiere decir que el número más grande que yo voy a poner tanto acá como acá cambiado de signo va a ser la mantiza más grande que es cuando acá todos son unos cuando acá todos son unos la mantiza mayor va a ser uno coma y aquí seis unos esta va a ser la mantiza mayor si yo a esta mantiza le sumase un uno acá me va a dar acá uno cero coma todos ceros quiere decir que me va a dar dos a la uno o dos quiere decir que yo puedo considerar que mi mantiza mayor va a ser exactamente igual escrita en decimal a dos menos este uno de acá y este uno de acá cuánto vale dos a la menos uno dos a la menos dos dos a la menos tres dos a la menos cuatro dos a la menos cinco dos a la menos seis uno sobre sesenta y cuatro esa va a ser la mantiza más chica vamos a suponer por ahora dos y cuál va a ser el exponente perdón esta es la mantiza más grande el exponente mayor quince quiere decir que este número que está acá va a ser mantiza por dos elevado al exponente o sea va a ser dos elevado a la dieciséis si yo sigo acá multiplicando por dos me va a dar que dos elevado a la dieciséis es sesenta y cinco mil quinientos treinta y seis a este valor no va a llegar va a llegar un sesenta y cuatro o menos que esto en este caso podríamos determinarlo si lo puedo determinar porque yo a esto le puedo restar uno sobre sesenta y cuatro acá y voy a tener un número pero no es el caso entonces yo sé que el número más chico y el número más grande que puede tomar va a ser menor que sesenta y cinco mil quinientos treinta y seis no va a llegar a ser sesenta y cinco mil quinientos treinta y seis y va a ser mayor que menos sesenta y cinco mil quinientos treinta y seis ahora fijémonos si yo pusiese solo este estos límites estoy cometiendo un error ¿por qué? supongamos un número que está acá en este intervalo acá en este intervalo y que sea por ejemplo uno sobre dos a la diecisiete ¿ese número lo puedo representar? no porque el exponente menos diecisiete no lo puedo representar entonces este segmento que está acá tampoco lo puedo representar ¿y cuánto es el más chico que puedo representar? y uno por dos a la menos dieciséis es decir este punto de acá es dos a la menos dieciséis negativo y este punto que está acá es dos a la menos dieciséis positivo quiere decir que acá voy a poder representar un número que va a ser igual perdón acá me olvidé de poner n un número que va a ser igual a menos uno sobre dos a la dieciséis dos a la dieciséis era esto y acá lo mismo va a ser uno sobre sesenta y cinco mil quinientos treinta y seis o sea que esto es un rango ¿por qué? porque yo esto que está acá no lo puedo representar y entonces quiere decir que no puedo representar el cero con lo que se dijo hasta acá no el cero se representa con una convención este método así explicado como está no permite representar el cero obviamente sin el cero no se puede hacer nada entonces lo que generalmente se adopta dice bueno si todos son ceros si todos son ceros es el número cero y en ese caso estaría sacándole uno sobre sesenta y cuatro a este punto de acá que no es nada estamos correctos es más cuando uno hace cuentas hace operaciones aritméticas cuando me voy fuera de rango para allá o para allá se dice que hubo overflow eso ya lo sabemos lo vamos a verificar ahora en punto flotante cuando el número cae dentro de esta zona y no se puede representar se dice que hubo underflow que creo que ya eso lo había dicho una vez pero ahora quizá con esta explicación más simplificada y me detuve más porque había cosas que vi que no habían entendido quizá ahora entienden por qué puede existir un underflow preguntas de esto del punto uno estoy en el aire sí creo en el aire sí estaría faltando la como es la precisión pedía también perfecto en este caso sí señor el tema de punto flotante que la precisión siempre es la menor diferencia que se puede hacer en este caso en los casos de entero la precisión es un entero ahora si yo hubiese dicho el entero acá de 12 bits son 8 enteros y 4 decimales y bueno la dirección la precisión es 1 en 2 a la cuarta en este caso acá la precisión relativa al valor de la mantiza es un 1 en este lugar que es lo mínimo que yo puedo variar entre un número y otro esto que quiere decir que mi mantiza puede variar en 1 sobre 64 o sea mi precisión sería 1 sobre 64 en la mantiza que prácticamente viene a ser una dado que la mantiza varía entre 1 y 2 es un 64 en 1 o un 64 en 2 correcto con lo cual la precisión bajaría a 1 32 no si fuese 12 pero esa es perdón sería el doble pero esa esa es la idea digamos acá la precisión no depende del valor del exponente nunca acá no hay exponente obvio no depende del valor del exponente acá es mantiza sola acá depende del valor del exponente correcto pero entonces la precisión que nosotros damos es la precisión de la mantiza a eso se llama precisión de punto flotante decime Helio consulta y en este caso el bit de signo no afecta a la precisión ¿no? no porque el bit de signo te dice si es positivo o si es negativo la mantiza no se afecta afecta al signo no el valor la precisión depende del módulo no depende del signo perfecto porque es la diferencia es decir yo entiendo en el caso de los números que la precisión es la diferencia entre dos cantidades que puedo representar ¿está bien? sobre todo en estos casos que trabajamos con cantidad fija de bits siempre acá la precisión es la diferencia entre dos números que yo puedo dos cantidades que puedo representar en punto flotante este un 64 depende del exponente porque el valor que va a tener numérico va a depender del valor del exponente entonces por eso aclaramos que es la precisión de la mantiza y es casi una precisión relativa no es absoluta como en el otro caso quedó bien la duda creo que era Ciro ¿no? el que conté el que habló no sé era Ciro o Flecker no sé no era bien ah no era juego bueno está bien yo los tengo pero tengo que mirar ahí va a darse que Flecker el que estaba hablando porque estaba mirando la pantalla donde los tengo a todos y veo el búmetro lo que se mueve lo que pasa es que cuando estoy escribiendo no puedo estar mirando la otra pantalla estoy sonado bien este ejercicio lo doy por hecho y paso al ejercicio 2 sí no hay respuesta sí perfecto bueno vamos a hacer el 2A y con el A vamos a aclarar le podemos hacer el B vamos a aclarar todos los detalles bien primero yo aclaré más de una vez que en el caso de las computadoras las computadoras trabajan en binario pero cuando los humanos tenemos que hablar o transmitirnos datos con respecto a esos binarios nos resulta muy incómodo expresar binarios relativamente largos entonces se usa como sistema auxiliar el sistema hexadecimal por la razón de que es muy fácil pasar a binario hay muchos que no supieron hacerlo y algunos de ellos por lo que me di cuenta es porque prácticamente no habían estado o habían estado en pocas clases así que supongo hoy tampoco están pero bueno igual lo voy a explicar para todos para pasar de hexa a binario la ventaja que había es que se puede pasar directamente y cuatro de a cada dígito por vez sabiendo que como 16 es igual a 2 a la cuarta cuatro binarios hacen un decimal y los cuatro binarios el menos significativo es 2 a la 0 el otro es 2 a la 1 el otro es 2 al cuadrado y el otro es 2 al cubo o sea que los valores son 8 4 2 1 como si fuera el BCD pero acá es otra cosa quiere decir que sumando estos cuatro valores y poniendo el 1 correspondiente yo puedo obtener y puedo hacer el pasaje en forma directa quiere decir que 4 a 4 a es 10 y 10 se forma con 8 más 2 esto es el equivalente de 4 a el equivalente de 3 8 es 2 más 1 y 8 que es 8 más nada estos son los binarios que corresponden a estos mismos o sea que ya hicimos la primera parte convertirlos a binario con una idea importante el sistema trabaja en 8 bits entonces siempre los tengo que poner en 8 bits hay algunos que hicieron la división y los bits de la izquierda no los pusieron mal hecho porque si el sistema trabaja con 8 bits acá los sistemas son todos de longitud fija los 8 bits tienen que estar puestos siempre sí o sí no pueden no estar puestos ¿está bien? igual al convertir acá al convertir de hexa a binario por otro lado cada hexa son 4 bits así que tampoco hay más remedio que poner el sistema trabaja con signo y con los negativos el complemento a la base entonces estos dos números son positivos por lo cual no me queda son estos números directamente en valor absoluto y módulo es este si lo quiero convertir a decimal yo sé que esto de acá es 10 2 más 8 10 este valdría 16 este valdría 32 este valdría 64 64 más 10 decimal 74 esto vale 8 esto vale 16 esto vale 32 8 más 32 40 40 más 16 56 esos son los equivalentes binarios de estos dos números ahora bien acá dice sumarlos en binario obvio que acá arriba decía que el sistema trabaja con 8 bits y los negativos en complemento a la base esto sabemos perdón acá es uno esto sabemos que da esto casi todos hicieron bien las hojas analizar operando sin resultado en decimal muy bien yo lo que sé analizando el resultado los operando ya los analicé el resultado me dice que el resultado es negativo me dio el resultado negativo sabemos que si yo sumo dos números positivos y el resultado me da negativo entonces yo sé seguro que lo que hubo es un overflow es esto de acá yo sé que no me llevé uno hacia afuera que es lo que se dice acarreo o carry o sea yo sé además que no hay carry o no hay acarreo no tiene significado mayor cuando trabajamos con signos ahora lo importante es que acá me pide también que analice el resultado en decimal este número es negativo o sea yo no puedo poner cuánto dio este resultado porque este número es negativo y que tengo que hacer convertirlo a positivo o sea voy a calcular el módulo está bien si yo a este número le sumo dos me da un uno acá y todos ceros este número más dos es ciento veintiocho quiere decir que este número de acá quiere decir que el resultado que me dio es este no es que me dio mal se equivocó no dio ese resultado ¿por qué dio ese resultado? porque el programador es un tarado y no tuvo en cuenta que las cantidades que podían sumar no iban a caber dentro del rango y eligió mal el sistema de numeración y eso lleva que el sistema ande mal nunca tuvieron una pantalla azul en el Windows o algo así que se les recuelga todo y bueno muchas veces es probable que algún tipo se equivocó hubo un resultado que dio una barbaridad como esta la interpretó y obviamente si yo esperaba que esto diese ciento treinta y me dio menos ciento veintiséis se me va todo el tacho pero eso es porque escribió el programa se equivocó por eso es muy importante y hago mucho hincapié en este tema porque esto pasa muchísimo cuando uno hace escribe en cualquier lenguaje de programación una de las primeras cosas que se hace en la mayoría de los lenguajes hay algunos en los cuales no es dimensionar las variables es decir yo voy a usar una variable que va a variar entre tanto y tanto por qué se hace eso para reservar una cantidad de bits determinados para no desperdiciar memoria y no usar 64 bits para una variable que con 2 bits o para una variable que si no que es una variable booleana y alcanzaría con un bit entonces si yo quiero hacer las cosas bien y compactas y programas que no ocupen kilómetros y gigabytes uno dimensiona las variables de acuerdo al resultado que tiene que dar o al resultado que puede dar entonces hay que tener mucho cuidado con eso de que no vaya a pasar algo así y si pasó algo así yo tengo que verificar yo programador verificar si después de hacer la suma si hubo un overflow para entonces tomar una medida y descartarlo o hacer otra cosa pero no tomarla como eso o sea esta operación dio esto si no se hace un análisis posterior el programador y el que está usando el programa tiene el horno quiero que quede bien claro eso o sea esta suma dio esto en la computadora que no debería haber dado no y porque se hizo y porque el que lo hizo no se dio cuenta por falta de conocimiento no creo por no sé por qué que no podía hacer sumas con números de este tipo que uno de antemano sabe los rangos de los números que van a entrar y conservar una variola de 8 hoy ¿quedó claro? bien supongo que sirve ¿no? que algo más están estoy tratando de agregar a lo que a lo que ya había ¿no? para que sirva para todos y sirva bien el otro caso es este que son de la misma forma que el otro acá lo que tenemos son los números a5 de la misma forma lo convertimos a es 10 8 más 2 8 más 2 y 5 es 4 más 1 4 más 1 7 3 es 7 que es 4 más 2 más 1 4 más 2 más 1 más 3 que es 2 más 1 acá voy a hacer algo más que después lo voy a hacer para el anterior bien podemos primero sumar y después interpretar cada uno pero vamos a interpretar primero estos dos números en decimal a ver qué da este número es negativo por lo tanto voy a buscar cuál es el módulo de ese número haciendo el complemento a la base de este número este es el módulo de a5 en binario haciendo la cuenta rápido esto de acá en decimal es 8 más 2 10 más 1 11 este es 16 y este es 64 ¿está bien? 16 32 64 16 más 64 da 80 más 11 da 91 quiero que se den cuenta que es mucho más fácil hacer cuentas de esta manera que digamos que por ahí de una manera mucho más convencional espero que también eso sirva quiere decir que este número es menos 91 este número que está acá es 3 más 16 más 32 más 64 fíjense habíamos visto que 64 más 16 era 80 lo habíamos visto acá 80 más 32 son 112 ¿alguna duda? creo que no ¿no? 112 más 3 que tenemos acá este número es 115 si hacemos la suma 0 0 0 1 1 0 1 1 ¿está bien o está mal? ¿está bien? ¿está bien? ah uno saltó por lo menos pero nada más que uno saltó tenía que haber escrito todo parece que estamos medio dormidos generalmente me equivoco pero esto lo hice a propósito aclaro lo hice con toda la mala intención a ver si saltaba no saltó quizá alto Ortiz y Revolta bueno espero que los demás lo hayan leído o sea acá 1 más 1 0 me llevó 1 0 0 y este 1 da afuera mi resultado dio acarreo no dio overflow nunca puede dar overflow porque sumé un positivo con un negativo y el resultado dio positivo ¿y cuánto dio el resultado? 8 más 16 lo cual está bien porque porque dio dentro del rango ahora vamos a hacer otra cosa si hasta acá está bien voy a tirar una yapa con esto para que piensen y para despertarlos vamos a despertarlos en serio los voy a despertar bueno parece que no no está bueno ustedes saben que esto mismo lo podríamos haber hecho no acá porque está el enunciado pedía exactamente hacer esto pero como verificación si el número tiene el número binario tiene un 0 acá ¿cuál es el mayor hexadecimal que puede haber en la cifra más significativa? o sea si el número es positivo ¿cuál es el número más grande hexadecimal que puede ir en esta cifra? 7 y si el número es negativo ¿qué puedo decir de este número? el peso de este valor es 8 entonces si es 8 o mayor el número va a ser negativo entonces yo sé acá que todos los números son positivos ¿y cómo lo sumo? muy fácil esto es 10 y 8 18 pero yo no puedo poner más que 15 y si yo me llevo uno para la columna siguiente ¿qué significa? que estoy aumentando uno en una potencia de 16 quiere decir que lo que yo me puedo llevar para allá un 1 que yo me lleve entre esta columna y esta tiene que ser 16 si 8 más 10 dio 18 el resto 16 me quedan 2 y sumo un 1 acá y acá me dio 4 y una 5 y 3 8 entonces yo sé que este número es negativo y que hubo overflow fíjense ¿qué número dio acá? 80 y 2 vamos acá vamos a hacer la suma y después vamos a hallar el complemento A5 más 73 5 y 3 8 ¿lo puedo escribir? sí lo puedo escribir 10 y 7 17 17 pongo un 1 y me llevo 16 al carry y no es lo mismo que me dio acá sí es lo mismo o sea que se puede hacer en hexa sí se puede hacer en hexa y cómo hago para hacer el complemento a la base igual que en decimal si yo quiero hacer el complemento a la base de A5 el método decía que había que restarlo de una potencia a la base superior nada más que ahora acá para hacer la resta este va a valer 16 y este va a valer 15 16 menos 5 da 11 11 es B 15 menos 10 da 5 fíjense 5 B si yo este número 82 que es negativo quiero hallar el módulo hago lo mismo 16 esto es 16 correcto 16 menos 2 14 15 menos 8 7 7 7 E o sea que si quieren verificarlo de esta forma para otra vez lo pueden verificar no es difícil hacer las cuentas en hexadecimal y no hay que hacer un nerd para poder hacerla simplemente es aplicar el mismo criterio y que lo haríamos naturalmente si hubiésemos tenido 8 dedos en cada mano pero tenemos 5 entonces lo hacemos de otra manera si hubieran piensa que si hubiésemos tenido 8 dedos esto sería natural para nosotros nos enseñaré en la escuela primaria esto alguna pregunta de este tema y salto al que viene ¿no hay preguntas? bueno este lo hicieron prácticamente todos bien igual lo voy a hacer rápidamente no este no perdón creo que a ver copié el ejercicio equivocado creo ¿no? no ese ese no era perdón por el error pero el que era era este ejercicio y no el de Javier era el 3 y no el 4 bueno hubo algunos que estaban mirando otro canal por suerte no fueron muchos e hicieron la conversión a decimal de esto no sé y lo pusieron en binario habíamos visto que el BCD8 421 cada dígito se codificaba en binario con los pesos justamente con esos pesos en cada uno de los cuatro dígitos binarios o sea que 5 es 4 más 1 4 es 4 solo 9 es 8 más 1 y 7 es 4 más 2 más 1 o sea que este número sería 5 4 9 7 es el número decimal el otro número sería 2 5 4 más 1 6 4 más 2 y 3 2 más 1 voy a tratar de hacer una secuencia distinta a como lo hice la vez pasada primero voy a sumar en binario acá y después voy a sumar en decimal los dos mismos números bien sumando en binario acá va cero me llevo uno acá va uno me llevo uno acá va cero me llevo uno acá va uno acá va uno acá va uno acá va un uno y acá va uno acá tengo uno cero cero uno y acá tengo uno uno bien si yo sumo acá acá me da 10 entonces lo voy a repetir todo de nuevo aunque ya lo dije yo lo que hago a este número sea el número que sea le resto 10 y sumo 1 una base en la columna siguiente eso es lo que hago ahora, si yo esto mismo que hice acá si yo esto mismo que hice acá lo hago en binario una base en esta columna en binario o sea 1 0 en binario o sea 10 se escribiría de esta manera y le tendría que restar 10 que en binario serían 8 más 2 ¿por qué? porque esta corrección que yo hice acá la voy a hacer en binario esta resta es lo mismo que hacer el complemento a la base y el número que me va a dar acá va a dar ser 0 1 1 0 que es 6 quiere decir que cuando me paso de 10 yo tengo forzosamente que sumar 6 y acá esto es increíble lo que me acaba de pasar el teléfono escuchó no sé por qué estoy hablando lo tengo acá y me abrió el Google Assistant y me empezó a hablar el teléfono a veces pasa cuando uno quiere no lo hace y ahora lo hace este también me pasé y lo voy a tener que sumar una cosa a ser tenida en cuenta que siempre cuando pasa algo cuando en esta columna me excedo la columna siguiente se va a incrementar en uno y eso puede pasar antes o después de hacer la corrección en este caso nunca se incrementó un uno entonces van a ver que en todos los casos en los cuales me pasé va a llevarse un uno para la columna de al lado acá al hacer esta corrección acá me queda cero acá me queda cero me llevo uno acá me queda cero me llevo uno acá me queda cero y acá está el acarreo que me llevo a esta columna como no lo había llevado antes me lo llevé ahora solo una vez se puede llevar acá este uno más este uno me dan cero uno más uno más uno da uno me llevo uno perdón uno está bien uno más uno más uno da uno y me llevo uno uno más uno da cero y me llevo uno acá y acá el número me pasé ¿por qué? porque el uno me lo llevé ahora entonces este también lo tengo que corregir normalmente se puede demostrar que solo hay que corregirlo una vez o sea acá este lo corregí no lo voy a poder no lo voy a tener que corregir dos veces si acá ahora le sumo esto me va a dar uno más uno cero me llevo uno uno más uno cero me llevo uno uno más uno cero me llevo uno acá esto me va a dar cero 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 uno o sea me va a dar ocho cero seis cero que es lo que daba este a cada cero me llevo uno a cada seis me llevo uno a cada cero me llevo uno a cada ocho está está bien ¿quién está espiando? ¿por qué? ah está bien ya entendí ahora ahora no había caído me había olvidado está claro bien fíjense una cosa que muchas veces se presenta esa duda como lo que yo estoy salteando son estas seis combinaciones que están acá que no se usan que son entre la diez y la quince inclusiva ¿está bien? cuando yo salteo esas que también se puede decir que sumo seis nunca puede nunca puede dar dos vueltas siempre va a dar una vuelta sola porque si yo sumo dos números los dos números más grandes que yo puedo sumar son nueve y nueve que nueve y nueve va a dar dieciocho quiere decir que no me puedo llevar más de uno acá nunca nunca o sea no puedo tener que corregir dos veces la misma columna ¿por qué? porque estoy sumando dos dígitos ahora si estoy sumando más de dos dígitos ya es otro problema pero siempre en una computadora la capacidad que hay es hacer las sumas de a dos números por vez suma este más este y lo guarda después suma otro y lo guarda después suma otro y lo guarda después suma otro y lo guarda así se hace la suma y así hacemos la suma aunque sea en columna nosotros entonces acá lo que pasa es que siempre vamos a sumar la cifra completa y nunca 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 podemos llegar a pasar dos veces eso tiene que quedar bien claro por la cantidad que estamos tomando nunca se va a dar ¿quedó? micrófono ruidoso hoy se debe escuchar mejor que otras veces ¿no? con menos ruido o tenemos igual de ruido no hoy me puse los auriculares estoy trabajando con un micrófono después se lo muestro pero con los auriculares salido porque si no me quedo aislado del mundo bueno vamos al hamming y también vamos a aclarar los errores que hubo algunos que se equivocaron feo y hay alguna cosa también que convendría que la aclare o yo pensé que había quedado claro y evidentemente no quedó claro lo que estableció hamming es que no importa la cantidad de bits que haya que tenga el número empezando por el bit 1 todos los bits que son potencia entera de 2 todos son bits de paridad quiere decir que bits de paridad va a ser el subíndice 1 2 4 8 16 32 64 128 y así hasta que querramos en el medio van a estar los bits de datos la distancia siempre va a ser 3 siempre no importa la cantidad de bits de la palabra siempre la distancia va a ser 3 si nosotros no nombramos de esta manera p sub 1 el otro lo ponemos el subíndice el subíndice 2 que en este caso es p sub 2 el otro es de datos le ponemos x3 el otro es de paridad le ponemos x4 este sería por ejemplo datos si yo tengo una palabra bcd cuántos bits de datos tiene y va a tener 4 si yo los llamo d3 d2 d1 y d0 como lo llamamos siempre acá va a venir el dato 3 acá viene x5 y acá va a venir el dato 2 acá viene x6 y acá va a venir el dato 1 y acá viene x7 y acá va a venir el dato 0 si hubieran sido más datos acá viene paridad 8 y después viene x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 y después viene p16 y así sucesivamente este ejercicio es muy simple y yo lo puse nada más que con 4 bits de datos para solucionar y para para que sea más fácil más que nada el ejercicio dice que el dato Hamming con los bits de paridad es 00 11 00 101 quiere decir que esta palabra es 1 este de acá 0 este de acá 1 este de acá y 1 este último esta es la palabra transmitida acá dice que es BCD es obvio que acá hay un error porque este 9 se dé está bien y si yo esto es para que se den cuenta y si yo hubiese hecho bien el enunciado podría haberlo hecho mal con muy mala digamos intención este no puede estar mal tiene que estar mal alguno de los otros tres si no no sería un número ese del resultado ¿está claro? bien entonces ahora establecemos la paridad tenemos paridad 1 paridad 2 y paridad 4 el 3 está en 2 y 1 el 5 está en 4 y 1 el 6 está en 4 y 2 y el 7 está en 4 2 y 1 entonces veamos cómo es el tema paridad 1 igual a 0 x3 x3 igual a 1 x5 igual a 0 x7 igual a 1 esta paridad es par por lo tanto está bien no hace falta compararla con el 0 incluyo el 0 en el cálculo de paridad y es exactamente lo mismo y ahora a continuación lo voy a demostrar o sea esto acá me está demostrando que paridad 1 está bien paridad 2 es 0 ¿qué va en la paridad 2? x3 que vale 1 x6 que vale 1 y x7 que vale 1 1 más 1 2 más 1 3 está mal ¿por qué? porque dio 3 tendría que haber dado un número par y dio 3 paridad 4 1 x5 0 x6 1 x7 1 3 dio mal quiere decir que 2 y 4 están mal lo cual me lleva a que el error está en el 6 quiere decir que el valor correcto hubiese sido con lo cual este número de acá el que cambió fue este sería 1 0 0 1 la consigna pedía indicar el número correcto y el número se refiere al número BCD8 4 2 1 quiere decir que el número correcto es 9 esa hubiese sido la respuesta ahora bien ya que llegué hasta acá y que somos unos cuantos vamos a agregar algo que no lo creo que no lo dije yo quiero hacer un circuito con compuertas que me calcule si el número está bien por donde arranco tiene que ver con los ejercicios que vienen podría arrancar haciendo la tabla de verdad sí podría arrancarla haciendo la tabla de verdad yo lo primero que tengo que hacer es tengo que verificar la paridad tal como lo dice acá si la paridad me da 1 quiere decir que está mal y cómo calculo la paridad yo quiero yo quiero acá tener algo que me verifique cuánto da la paridad 1 si está bien o mal la paridad 2 y la paridad 4 si hay un 1 está mal si hay un 0 está bien que es lo que teníamos acá si hay un 0 la paridad está bien si hay un 1 la paridad está mal ¿qué hago? un axor me dice Leandro y no sé si escuchaste mi tono de voz un axor ni por asomo lo arreglamos con un axor supongamos que tenemos un axor de dos entradas nada más vamos a achicarla porque si no se ve bien ¿no? creo que si ¿no? si pues está llegando con bastante buena definición esto creo no fíjate que no para verificar la paridad 1 ¿qué tengo que hacer? paridad 1 axor x3 axor x5 axor x7 esto significa significa que lo que tendría que hacer sería esto acá 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 tendría que entrar con paridad 1 acá tendría que entrar con x3 acá tendría que entrar con x5 y acá tendría que entrar con x7 y acá me daría un 1 si la paridad está mal ¿por qué? porque acá tengo p1 axor x3 acá tengo x5 axor x7 y acá tengo el axor de los 4 o sea este axor este perdón este axor este axor este axor este da 1 1 1 axor 1 da 0 o sea que acá me da un 0 y 0 dijimos que está bien no la julián axor no or con or es más complicado porque or solo no podés usar ¿está bien? con axor sí porque el axor te determina en este caso la sumatoria del axor fíjate que te va a dar un 1 si la cantidad de 1 es impar acá viste que en este caso da 0 vamos a hacer el otro caso y vamos a verificar el otro caso el caso de ahora el caso de p2 no se me va a complicar hacerlo así vamos a hacerlo vamos a hacerlo así lo hacemos lo hacemos en p2 nosotros tenemos que entrar con p2 o sea acá tendríamos p2 este x7 lo voy a escribir más chiquitito acá arriba o si no se va a confundir p2 x3 o sea que acá voy a obtener p2 x3 x6 y x7 x6 y x7 acá que voy a obtener acá voy a obtener p2 x3 que me va a dar 1 correcto y acá voy a obtener x6 x7 que me va a dar 0 por lo tanto acá voy a obtener un 1 que me va a estar indicando que p2 está mal de la misma manera lo repito para peso un 4 donde o sea para la verificación de peso un 4 más que para peso un 4 fíjense que para la generación no tengo que entrar con p está bien y obtengo porque es un bit menos para generarlo no sé si se ve claro eso o sea para la generación son los tres valores nada más acá lo que estoy haciendo es la verificación entonces en p sub 4 entra x5 x6 y x7 x5 ah no perdón el x5 lo tenía acá arriba p sub 4 x5 x6 y x7 bien este circuito tal como está acá me va a decir si p sub 1 dio mal si p sub 2 dio mal si p sub 4 dio mal ahora quiero corregirlo que hago o sea quiero hacer quiero hacer el circuito que me va a corregir eso que está ahí ¿cómo sigo? Leandro dice que hay que hacer una tabla Tomás dice que hay que hacer una las dos están bien pero no siempre hay que hacer una tabla la tabla puede resultar después pero yo te lo puedo explicar lo podés explicar con palabras Leandro si tenés micrófono explícalo con palabras ¿qué tal Elio? si yo lo que haría es si yo tengo 0 en p1 0 en p2 y 0 en p4 sé que no tengo error entonces pondría definiría 4 variables porque mi palabra es de 4 y ahí tendría 0, 0, 0, 0 por ejemplo si en p1 y en p2 aparece un 1 sé que tengo un error en 3 entonces en esos datos pondría un 1 en 3 y a partir de eso formaría una tabla haría un carno y vería lo que daría bueno yo te vas a ver que cambiando el punto de vista del razonamiento con lo cual te vas a dar cuenta que por ahí hay que sentarse a veces y pensar que lo vas a hacer con compuertas vos lo que vas a tener que hacer acá o el objetivo de este circuito es hacer la corrección en forma automática entonces entonces vos vas a decir una cosa para que tenga que cambiar el valor que tiene p1 tiene que estar mal p1 bien p2 y bien p4 en este caso lo doy vuelta en ningún otro caso doy vuelta al valor de p1 está bien entonces te digo si está mal p2 tiene que darme mal la paridad de p2 bien la de p1 y bien la de p5 para invertir px3 tiene que estar mal p1 mal p2 y bien p4 y así sucesivamente para los 7 bits que tenemos acá está claro entonces yo ahora sí acá vendría un un nivel de and de 3 entradas pero cuántas and de 3 entradas y unas cuantas and y unos cuantos inversores no es cierto es decir voy a tratar de ver si no se me complica mucho en hacer el dibujo voy a tratar de ver si lo puedo hacer voy a hacer todo lo posible por poder hacerlo a ver acá voy a tener que tener 7 salidas donde cada uno va a tener que tener 3 entradas con las 3 paridades verdaderas o negadas entonces lo primero que voy a hacer voy a tener que agregar para cada una de estas salidas la salida la salida negada no sé si está claro lo que estoy diciendo acá es decir yo acá voy a obtener si el valor de p sub 1 es correcto o no y acá voy a obtener p sub 1 negado acá voy a obtener si el valor de p sub 2 está bien y acá voy a obtener p sub 2 negado y acá voy a obtener el valor de p sub 4 si está bien y acá voy a tener p sub 4 negado o sea tengo las tres posibilidades de paridad con sus respectivas tres opuestas ahora bien ahora bien ahora bien parece que hoy está el teléfono más que otro día pero bueno no importa no me diga que no tengo ninguna con puerta NANDE 3 o NANDE 3 bueno no importa a ver después van a ver vamos a suponer en principio lo voy a poner como que esta fuera un NANDE 3 que no lo es es una NAND está claro pero después se van a dar cuenta porque estoy poniendo las NANDE se van a dar cuenta al final supongamos que esta lo voy a hacer para p sub 1 p sub 2 y x 3 el resto lo dejo porque si no se va se va a hacer demasiado largo entonces yo sé que para que p sub 1 está mal y lo tengo que dar vuelta tiene que estar p sub 1 mal p sub 2 bien el de 3 entrada y p sub 4 bien está bien el inverso significa que está bien quiere decir que como esto es negado estoy pensando algo que me equivoqué en algo pero lo voy a dibujar mejor no los quiero no los voy a hay algo que los puedo llegar a confundir entonces voy a voy a cambiar por una verdadera porque si no se van a ser lío vamos a poner una comportada disculpe entonces si p sub 1 tiene un 1 es decir está mal si p sub 2 negado tiene un 1 quiere decir que p sub 2 está bien y p sub 4 negado tiene un 1 quiere decir que p sub 4 está bien significaría que lo mismo vamos a hacer para todas las demás compuertas cuando acá hay un 1 p sub 1 está mal cuando acá hay un 0 p sub 1 está bien está claro que puedo repetir esto mismo para todas las demás para todos los demás bits es decir tiene que haber una compuerta de estas por cada uno de los 7 bits que hay acá en la entrada además de una compuerta de estas lo que yo voy a agregar para cada uno de los bits es esta compuerta una compuerta ahora exor otra exor en este exor esto mismo se hace para todos los bits vamos a suponer que en p sub 1 haya un 0 y esto me diga que p sub 1 está equivocado que sale acá un 1 vamos a suponer que en p sub 1 haya un 1 y esto me diga que está equivocado que sale un 0 vamos a suponer que acá haya un 0 o sea que me diga que está bien si acá hay un 0 sale un 0 y si hay un 1 sale un 1 o sea que esto lo que hace es invertir el estado de este bit quiere decir que con un circuito como este estamos de acuerdo con un circuito como este con esto repetido esto que está acá repetido 7 veces yo obtengo un circuito que corrija que corrija la palabra automático que haga la corrección compliquemoslo más y lo podemos hacer para más cantidad de bits pero lo que yo quería llegar es a que acá ven una aplicación y acá ven cómo se puede pensar e implementar bastante cómo se puede llevar a cabo una idea con compuertas bastante rápido y bastante fácil bueno agregué algo más lo cual me gusta pregunta o quedó claro bien de paso aprendimos algo más bueno ahora vamos a un tema que quizá yo algunas cosas no las expliqué o no las plantee del todo bien supuse algo que ustedes no supusieron no lo tuve en cuenta pero vamos a aclararlo ahora bien este era el enunciado voy a hacer lo que está pedido y lo que no está pedido primero vamos a hacer la tabla de verdad disculpenme que es muy muy grande pero bueno no importa acá suponemos cuatro variables A B C D estas cuatro variables esto me está diciendo para no escribir la tabla de verdad que en el 0 hay un 1 en el 1 hay un 1 en el 5 hay un 1 0 1 0 1 eso es 5 en el 6 hay un 1 en el 7 hay un 1 en el 8 hay un 1 en el 14 y en el 15 hay un 1 por lo tanto en todos los demás hay 0 esta es la función muy bien primero primero voy a volver un segundo acá para agregar este punto que está acá antes de resolver el anterior esta tabla esta función que yo definí como tabla de verdad pero en realidad es una función acá tenía que haber puesto función se puede expresar en maxitérminos o en minitérminos esa función expresada en minitérminos que sería esto sería la forma reducida en realidad se expresa como este 1 más este otro 1 más el 1 que corresponde al 5 más el 1 que corresponde al 6 más el 1 que corresponde al 7 más el 1 que corresponde al 8 más el 1 que corresponde al 14 más el 1 que corresponde al 15 la misma función de ABCD expresada en términos máximos o maxitérminos lo que habíamos llamado la segunda forma canónica está bien es la expresión de la definición de la función por los lugares donde hay ceros y eso sería este 0 por el 0 que está en el 3 por el 0 que está en el 4 acá lo puse de más esto de acá perdón más 4 más 8 9 10 11 12 y 13 el 8 no perdón 9 8 9 10 11 el 8 no 9 10 11 12 y 13 entonces acá viene el 9 vamos a poner el 9 acá vamos a poner como producto el 10 el 11 el 12 el 12 y el 13 este sería lo que habría que expresar por el punto 6 yo lo tomé bien si me lo ponían como la productoria de maxi términos pero en realidad esta es la expresión la expresión simplificada equivalente a la de arriba hubiera sido que la función de ABCD es la productoria de los términos máximos y acá tenemos 2 3 4 2 3 4 9 10 11 12 y 13 eso sería la idea bien esto lo voy a correr un poco más arriba abril muy bien vamos a hacer la tabla de verdad vamos a buscar el dibujito de la tabla de verdad de 4 bien en esta tabla de verdad de 4 tenemos que poner los ceros que están los unos que están acá hubo algunos que acá pusieron 1 0 1 1 que pasa muchas veces lo pusieron al revés con lo cual no tienen idea de que que significa la tabla de verdad y de que los elementos contiguos tienen que cambiar en un solo bit si acá ponen 1 0 y acá 1 1 entre estas dos cambian 2 bits no sirve para nada 0 y 1 0 y 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 y 7 4 5 0 1 0 1 6 y 7 perdón y 8 que es acá abajo 14 y 15 1 1 1 0 1 1 1 bien todos los implicantes primos definición de todo de implicante primo todo aquel en los cuales no están comprendidos dentro de íntegramente o enteramente dentro de uno de orden superior al dibujarlos nos vamos a dar cuenta si están comprendidos o no este es uno este con este es otro ¿se alcanza a ver el amarillo? o no lo uso más no lo voy a usar más rojo amarillo vamos a usar este verde este es otro este es otro y este se les escapó a casi todos que es este son todos implicantes primos fíjense que ninguno el que no sería primo sería este por ejemplo porque este que estoy marcando sin escribir está comprendido dentro del rojo entonces ¿cuáles son los implicantes primos? este rojo que está acá este rojo que está acá me queda B que no se simplifica y C o sea este es B C ¿qué otro implicante primo? este que dibujé acá en negro este que dibujé acá en negro es no A B D entonces no A B D ¿qué otro implicante primo tenemos? otro implicante primo que tenemos es este que está acá que es No A No Cede No A No Cede Este otro que está acá que es No A No B No C y este que dibujé en amarillo ¿qué cuánto vale este? No B No C No B O sea estos son los cinco implicantes primos vamos a remarcar de esos implicantes primos cuáles son los esenciales Este amarillo es esencial ¿por qué? porque este uno está solo en el amarillo quiere decir que este es esencial Este rojo es esencial ¿por qué? porque tiene estos tres unos que están solo en un implicante este es esencial y fíjense que no hay más esenciales porque todos los demás unos no están en un solo implicante están en más de uno entonces lo que yo puedo decir ahora que mi función tiene que tener este y este ahora cuando yo elijo esos tres implicantes al elegir B C yo tengo estos cuatro que ya están en la ecuación al elegir no, B no, C no, D tengo estos dos y me quedan estos dos y esos dos como lo puedo representar y tengo dos opciones una opción es este término que es no A no C D Elio, una cosa no B no C no D no es el horizontal del verde no B no C no D no B no C no D es este este que está acá este que está acá es no A no C no D sí, sí me equivoqué me equivoqué ¿está bien? no A no C D o sea que podría usar este con lo cual ubico estos dos pero también podría usar este y este o sea que podría usar este que es no A no B no C más este otro que es no A B D está bien se ve claramente que esta solución de tomar este es más simplificada si yo tomo este me queda esta correcto estas dos sin ningún problema pero bueno son posibles las dos a veces se puede implementar una a veces otra acá que hayan tomado la de arriba está bien pero vean que hay otra posible que también es una simplificación que es que es que es correcta bien quedó claro las simplificaciones y el punto 6 vamos al 7 bien entonces la función que tenemos que implementar es esta igual no me importa cómo pero va a quedar algo más pero no importa sabemos que tenemos que implementar esta de acá arriba y no esta de abajo ¿no es cierto? eso lo sabemos creo que no se puede borrar esto o sea tenemos que implementar esta de acá arriba siempre cuando simplificamos por términos mínimos yo sé ya lo sé que puedo hacer nand nand eso ya lo sé quiere decir que acá tengo tres términos quiere decir que yo sé vamos a empezar por la salida que mi salida va a tener una nand de tres entradas o sea que mi función después vamos a ver para los que lo hicieron con nand de tres con nand de solo de dos entradas hubo alguien que lo hizo voy a explicar no lo voy a explicar cómo porque no los quiero complicar acá yo voy a tener la función acá voy a tener tres entradas cada una de estas tres entradas cada una de estas tres entradas va a ser una entrada va a ser bc negado la otra entrada vamos a hacerla para arriba para que no parezca más entendible esta entrada va a ser noveno seno d negado y esta entrada va a ser no a no c d negado de forma tal de que acá lo que obtenga es bc negado y bc d negado y a negado c negado d negado cuando yo niego todo esto estas negaciones se me van y esto se me transforma en suma y me queda b negado bc perdón si no negado me queda bc más b negado c negado denegado más a negado c negado d que es lo que teníamos acá entonces ahora tengo que formar bc negado para lo cual tengo que poner otra la voy a chicar un poco para que se nos lo hace esta compuerta donde lo que voy a obtener vamos a traerla de lejos para acá tenemos b y acá tenemos en la acá en esta tenemos que tener tres entradas donde donde tenemos que tener b negado c negado c negado y de negado y acá también tenemos que tener otra de tres entradas donde donde tengamos lo mismo donde acá tenemos que tener a negado acá tenemos que tener c negado y acá tenemos que tener lejos quiere decir que este c negado que tenemos acá es el mismo c negado que tenemos acá entonces que tenemos b negado tengo que generar b negado como genero tengo b c y d los tengo que generar negado como lo voy a generar con tres compuertas nando entonces voy a poner una compuerta nando para generar b negado otra compuerta nando para generar c negado y otra compuerta nando para generar d negado entonces ¿qué es lo que voy a tener? una entrada de todas estas compuertas va a estar conectado a un 1 lógico si acá quiero obtener b negado acá voy a tener que conectar esta entrada a b si acá quiero obtener c negado esta entrada la tengo que conectar a c y si acá tengo que obtener d negado esta entrada la tengo conectar y esta sería la solución de este problema planteada simplemente si fíjense que lo planteé de la salida hacia la entrada porque yo sé a dónde quiero llegar y voy sabiendo qué es lo que voy a necesitar sabiendo que tengo que hacer dos niveles de compuertas nambas un nivel más con inversor para las compuertas pero esta sería la forma que yo considero más rápida de razonar de la misma forma se podría hacer con con compuertas de dos entradas pero esto lo dejo para después si alguno lo quiere ver cómo se razonaría lo hacemos pero no no quiero entrar en ese lío él ha negado falta y él ha negado ah claro no puse él ha negado tenés razón me falta él ha negado me lo comí me lo me lo comí entonces ya que está vamos vamos a hacer de cuenta que vamos a ponerlo acá que tengo lugar donde él ha negado se usa nada más que ha negado claro por eso no lo tenía por eso no me di cuenta acá tenemos el acá tenemos el uno y acá tenemos el disculpe ahora sí correcto Julián gracias esta vez sí me lo olvidé así como la vez pasada lo había hecho a propósito reconozco esta vez me equivoqué bien vamos bien creo con esto algo más tienen alguna duda hasta este ejercicio ya hicimos creo que todo lo que correspondía a las compuertas me falta bueno bueno los dos últimos prácticamente el 90% lo hizo bien así que lo que voy a agregar yo hoy es un ejercicio distinto que por ahí a veces lo puedo llegar a tomar en un este en algún parcial de verdad esta vez no lo hubiese tomado porque no lo di pero ya que estamos de paso y teniendo que ingresar a un tema donde lo voy a necesitar ya son las cuatro queda una hora nada más o sea que se nos fueron dos horas dos horas con esto fíjense que dos horas lo expliqué con un detalle bastante grande o sea que en hora y media se podría haber hecho creo que estamos de acuerdo con eso porque por lo que me fui por la rama y todo está bien no hice los dos últimos que son muy fáciles aunque fueron muy fáciles sobre todo el ocho pero estamos de acuerdo en que demoré nada más que dos horas en explicarlo con un detalle extraordinario creo que más detalles no podía haber o sea que con respecto al tiempo ahora me doy cuenta que el tiempo estuvo recontra bien el tema es que si uno lo tiene que pensar o tiene que ir a buscar entonces ahí sí no alcanza el tiempo ahora si el concepto se tiene claro no pretende no pretendo que lo tengan claro como yo pero se debería haber podido hacer bueno preguntas del parcial así le tiro un ejercicio para que lo hagan ustedes y me digan qué pasa todos lo recibieron supongo no tuvieron inconveniente en descargarlo salvo los primeros que mandé que había que había problemas con los permisos y eso que hasta que no encontré este me llevó un tiempo y algunos que lo mandé equivocado porque hice clic en el vínculo del otro eran muchísimos para lo que lo mandaron en 3-4 hojas se dan cuenta que es fácil que poner todo en una hoja inclusive para lo que mandaron mezclado JPG es muy fácil agregarlo en una hoja es más si quieren un programa para poder editar PDF escribirlo a mano arriba etc bájense este programito en el celular y pueden hasta escribir a mano con el dedo arriba de un PDF o arriba de un JPG lo transforman a PDF hacen lo que quieren se los aconsejo porque es un programa que tiene sus limitaciones pero anda bastante bien y si tienen un lápiz para escribir en la pantalla del celular aunque sea de esos berretas y el celular anda más o menos rápido genial bueno hasta ahora hicimos dentro de la parte de secuenciales hicimos circuitos contadores pero vamos a hacer un contador distinto lo tengo que buscar así que denme un segundo por ahí abro más de uno que está mal pero no importa quiero abrir uno que lo puedan ver creo que era este no este no lo van a poder no este tiene una algo que lo tengo que explicar y no lo quiero explicar es parecido a esto pero no es igual supongo que es este exactamente no le han mentido bien fíjense este es un aparentemente es un contador de anillo pero donde la realimentación que había no es del último al primero sino es de las dos últimas salidas al primero a través de una exornegada lo que quiero que me hagan en esta este rato que queda de clase y después lo vamos a analizar es qué pasa si en un estado inicial en un estado inicial esto lo pueden lo pueden copiar si en un estado inicial todas estas salidas son cero fíjense que en la exornegada cuánto da si las dos entradas están en cero bueno yo lo que quiero es que me hagan la secuencia de lo que acá dice q1 q2 q3 q4 en cualquier orden es decir q1 q2 q3 y q4 empiezan en cero la forma la forma de onda no la hagan la vemos después yo quiero que me hagan la secuencia a ver quiero que que laburen un rato y me hagan preguntas si quiere alguno si alguno tiene y puede compartir la pantalla lo dejo que comparta la pantalla y lo haga lo dejo abierto a lo que ustedes quieran hacer con esto porque quiero que hagan algo consecuencial es un poquito más complicado de lo que hicimos hasta ahora y que tiene mucho que ver con el tema que viene con un tema que voy a dar el lunes me va a ayudar yo digo una cosa ayer deben haber salido todo de joda o algo así porque hay un silencio terrible hasta hay hay un hay un hay un colado en el grupo hay un colado que no se individualizó que no sé quién es le voy a mandar un mensaje a ver si se individualiza que no está individualizado le mande un mensaje a ver si quiero saber quién es google no es no supongo que están trabajando o no hay una forma hay una forma enseguida enseguida se suma a ver si querés hacer algún comentario sobre los parciales Emilio podés mientras estamos acá yo al que al que no se nombró lo voy a lo voy a echar a ver si cuando vuelve sabe que fue para él porque a lo mejor ni siquiera leyó el mensaje a ver lo voy a echar cuando se conecte de nuevo voy a saber cuando hay alguna alguna noticia de los estados que puede haber acá me dicen yo lo voy a ir haciendo sin hablar lo voy a ir Gracias. Gracias. No importa, lo pongo como U1, sí, está bien. Mejor, así se complica, así lo complico. Vamos a poner acá U1 por el número de los integrados, lo voy a poner. Generalmente, muchas veces, si lo haces, perdón, esto era U1. U1, U2, U3, U4. Así. A ver si me pueden decir cuánto es el módulo. Lo que pasa es que nunca vuelve a ser 0, 0, 0, 0, sino que en el siguiente paso en el que estás vos, vuelve a aparecer un 1, 0, 1, 1. No, en el siguiente paso que estoy yo nos aparece eso. ¿No? Ah, bueno, entonces mejor lo reviso. Fíjate que no. Porque en el próximo paso que estoy yo, esto se desplaza todo para allá. Quiere decir que acá, este 1 viene acá, ¿correcto? Este 0 viene acá, este 1 viene acá y este 1 viene acá. Quiere decir que lo que pasa es que acá viene un 0 y acá viene un 0, 1, 1, 1. ¿Lo ves lo que digo? Entonces es 1, 0, 1, 1. Ahora viene 1, 0, 1, 1. No sé quién hablaba hoy, pero no sé si es correcto. Si lo ves que es así, sí te dio así. Sigo estando en el aire, sí, ¿no? Sí, claro, a mí me da igual, pero no llego. O sea, después no me vuelve a aparecer el 0, 0, 0, 0. Pero en algún momento tiene que empezar a repetirse, no puede ser infinito. Ok, entonces continúa a ver si me parece. En algún momento, es decir, fíjate que son combinaciones de 4 bits. ¿Está bien? Más de 16 no tenés. Entonces, no puede ser nunca mayor que 16. Esa es una de las cosas que hay que pensar. Espero que los demás también estén trabajando en esto. Gracias. 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 Nicolás. Nicolás, tenés creo que el micrófono abierto. No sé si a propósito o no. Sí. Ahí te oí. Ja, ja, ja. Está bien. Elio, me parece que el 1-1. 16. 16. No puede ser. El 1-1 ese que tiene al final del penúltimo, ¿no se le transforma en un 1 a la entrada? En el mismo significativo. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Lo hice pensando en otra cosa. ¿Qué les da? Bueno. A ver. ¿Dos solos lo hicieron o algún otro tiene, lo intentó al menos? Ese es el problema de no verlo. Porque si lo pido en el aula los veo y veo que están laburando. Acá a lo mejor están tomando mate. Cosa que desde que una clase se me cayó el mate por un manotazo que di para hacer algo, ahora tomó agua. No. 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 Gracias. Fíjense que acá pueden contar cuánto tarda en repetirse, o sea, la forma de onda de salida tiene un periodo, que todas las salidas prácticamente es el mismo en esta configuración circuital, están desplazados en fase, pero pueden contar cuántos periodos de clock tarda en repetirse la secuencia, como los periodos en que, el periodo de la forma de onda de salida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Bien al que dijo quince. Y fíjense que no hay ondas periódicas, va, dentro de esos quince, o sea, toda la forma de onda de salida tiene un largo de quince periodos de clock, ¿está bien? Y fíjense cuánto dura en uno y cuánto dura en cero. Y fíjense que otra cosa, con cuatro free flow podemos tener dieciséis, acá hay quince, quiere decir que hay una que falta, ¿cuál falta? Uno, 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 uno. ¿Qué pasa si empezás en uno, 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 uno? O sea, si al comienzo todos los free flow tienen uno, 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 uno. Se queda como en un loop, ¿no? Exactamente. Ahora, cambiá la compuerta XNOR por un XOR. Arrancalo en cero, 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 cero. ¿Qué pasa? Claro, lo mismo. Si lo arrancás en cualquier otra combinación, te va a dar lo mismo que esto. O sea, te va a dar una secuencia, que son secuencias de máxima longitud. ¿Alguno de ustedes trabajó con sintetizadores? Ay, me asusto. Sí, Elio, pero digitales, analógicos, cualquier tipo de sintetizadores. Básicamente, en general sí, todos usan lo mismo. Sintetizadores digitales, digamos. Sí, sí, ambos. Bueno. ¿Cómo se genera ruido con un sintetizador digital? Con un oscilador de noise. No. Sí. No es un oscilador de noise, sino que se usa el ruido térmico de un diodo. Generalmente. Ah, mirá qué interesante. De un diodo en inversa, ¿no? Eso es lo que se usa. Pero, ¿y si no qué se usa? Digital. El MLS. A veces vi que se genera ruido. ¿Qué significa MLS? Ahora me mataste, ¿no? No lo tengo fresco la sigla, pero me acuerdo. Maximum length sequence. O sea, secuencia de máxima longitud. ¿Cómo es la secuencia de salida de un pin de esto que acabamos de ver? Y la máxima longitud que se puede lograr de una secuencia o como periodo, o no. No podés lograr un periodo más grande que lo que estás logrando en una pata con otra configuración. ¿Hay posibilidad? Mira, fíjate la forma de onda, por ejemplo, de Q1, la que está más abajo. El periodo de esta forma de onda es desde acá hasta acá. ¿Sí? Son 15. Y más. No se puede hacer. Porque si no habría alguna repetida acá en el medio. Entonces, esto, en realidad, es un ruido binario, un ruido digital binario. Con una cadena mucho más larga de estos, se hacen para generar ruido. Pseudo aleatorio. No aleatorio, porque esto se repite, pero si vos asumís la probabilidad de 1 y 0 en un instante de tiempo, te va a dar que, tomando este periodo, de acá a acá, te va a dar que es pseudo aleatorio. Esto es lo que se usa con más bits. Que en inglés, en inglés, y si quieren, alguno búsquelo en internet ahora y me dice qué significa. O sea, el MLS que dijiste vos, son los registros de Maximum Length Sequence. Ahora, esto también, vos viste cómo se llama el título de este archivo. Y averíguenme qué significa eso. ¿Linear Feedback Shift Register? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Es un registro de desplazamiento, un Shift Register? Sí. ¿Y tiene una realimentación lineal? Sí, a través del Exor. Es esto. En sus distintas configuraciones, ¿correcto? Pero esto es lo que se usa para lograr, en todos los casos, las secuencias de máxima duración, de las cuales estás hablando vos cuando me hablaste de MLS. Esto de tiempo inmemorial, desde el principio de la parte digital, esto se usaba para hacer generadores de ruido. Sí, tengo entendido que también para mediciones acústicas se está empezando a utilizar también el MLS como un posible ruido aleatorio. Sí, obvio. No, 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 como un posible no. Se usa esto hace mucho y es muy fácil de implementar. Actualmente es muy fácil de implementar. Es bastante simple. Tiene otro uso esto. Que voy a, si más o menos lo vieron, en unos 10-15 minutos lo voy a plantear en general, el tema, y después lo vamos a, para dar pie a la clase que viene, ¿correcto? En la clase que viene vamos a ver un poquitito el tema que voy a, que quiero empezar ahora, y después vamos a entrar a ver los conversores, vamos a ver conversores analógico-digitales y digital-analógico en la clase que viene. Bien, lo último que vimos recién, antes de esto, vimos paridad, que es una forma de poder corregir y detectar errores en datos. En datos que se transmiten o se almacenan. Ahora bien, ¿qué es lo que va a decidir, o quién va a decidir y por qué va a decidir, que un determinado, en un determinado caso, hay que usar detección y corrección de errores? ¿Cuándo se decide eso? Es una pregunta. ¿Cuándo la distancia del código me lo permite? No, 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 está bien, sí, eso es lo que me va a permitir corregir errores. Pero, ¿por qué? Es decir, si yo elijo un código para detectar y o corregir errores, yo tengo que pagar un costo, bits, tengo que usar más bits. O sea, mi información va a necesitar más bits, así yo lo pago. Entonces, ¿quién va a decidir si yo uso ese código para detectar errores u otra cosa para detectar errores? ¿Quién es que lo decide? ¿O por qué se decide? Se decide por la importancia del mensaje. O sea, si uno quiere que llegue igual, que no tenga ningún error. Claro, claro, pero está bien. Pero vos sabés que no tiene ningún error, es imposible. Cuando hablamos de errores, hablamos de probabilidad. Y yo lo único que puedo hacer es bajar la probabilidad del error. No la puedo llevar a cero nunca. Entonces, el error cero no existe. ¿Está bien? Entonces, yo decido detectar o corregir error. Tengo que agregar, de alguna manera, redundancia. Esa redundancia me va a aumentar el costo, el costo en bits, ¿no es cierto?, de la comunicación. Voy a tener que transmitir más, o del almacenamiento. Voy a tener que usar más. Pero, ¿por qué? Porque yo tengo que, de alguna manera, verificar la integridad de la información y corregir esa información si tiene errores, si su integridad falló. Esa integridad puede fallar en una transmisión porque se metió un ruido en el medio y me cambió algo. Hay una probabilidad de que eso suceda y eso me va a dar la probabilidad de que haya errores en las puntas. Pero, este cambio de información que se produjo en el medio, que se produjo en el medio, puede haber sido hecho a propósito, por un hacker que se cobró en el medio y que cambió algo. Entonces, yo me tengo que proteger contra... Hay dos posibilidades muy distintas. Un error en el sistema y un error hecho a propósito. Por un hacker. Es decir, esos son los dos casos que tengo que proteger. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En el caso del ruido, olvidémonos de este error. Lo vamos a ver después. De un ruido en el medio, una falla, un nivel lógico, no sé. Yo puedo proteger contra un bit de error en una palabra de 8 bits. Con lo cual, con lo cual, puedo agregar un bit de paridad, cada 8 bits. Quiere decir que estoy agregando más de un 10% de ancho de ancho a banda necesario o perdiendo un 10% de ancho a banda. Si yo quiero... Esto si quiero saber si hay un error. Si lo quiero corregir, ya tengo que agregar 3 bits. O si quiero detectar 2 bits, ya tengo que agregar 3 bits de paridad en 8. Lo cual equivale casi a un 25%, vamos a poner 25% de incremento. Si yo quiero detectar mayor cantidad de errores, mi costo va a ser mayor cuanto más lo quiera proteger. Y no hay límite, porque nunca puedo llevar la cantidad de errores a cero. Entonces, en todo esto hay que manejarse con probabilidades. No voy a hacer un análisis de probabilidad, pero lo voy a plantear. A mí, si se me produce un error en la transmisión, es el error se produjo y no me doy cuenta. Esta es la forma como se mide o como lo hacen normalmente. Ese error va a tener un costo del otro lado. En pesos. Ese error va a provocar que se tome una mala decisión. Ese error va a provocar algo. Entonces, lo que generalmente se hace es decir, ¿cuánto me cuesta a mí protegerme contra este error? Y te cuesta un 10% más en la comunicación. Bien. Ese error. ¿Cuál es la probabilidad de que haya ese error? Y la probabilidad de ese error es uno en 10 millones. No, flaco, me cuesta 10%. El error es un 10 millones, pierdo plata, no lo protejo. Entonces, ahí hay mezclado todo un tema. Ahora me dicen, escúchame, ese error de un bit puede provocar que se derrumbe un edificio. ¿Por qué? Porque está en un sistema antisísmico activo que lo hace temblar y lo hace caer. Ah, no, flaco, entonces ahí tenemos que proteger contra uno en mil millones. Y sí. Es así la cosa. Entonces, el que determina si se protege, no se protege, cuánto se protege, es todo el entorno del sistema y no somos nosotros. Si quiero decir esto para decir, bueno, yo voy a plantear qué hago para proteger y cómo protejo, pero no por qué se decidió eso, porque está fuera de mi alcance decidir si lo voy a proteger o no lo voy a proteger, porque es otra razón la que decide eso. Si la probabilidad de repetición de un error es muy poca, yo lo que puedo hacer, en vez de proteger de a 8 bits y detectar un error en 8 bits, yo detecto la misma proporción de errores, pero en una cantidad de bits más grande. Por ejemplo, yo transmito 1024 bits, ¿correcto? Y detecto una cantidad de errores posibles, que son los patrones que se pueden dar por ruido, es decir, por ruido es probable que cambie en 2 o 3 bits de errores simultáneos, por un ruido impulsivo, etc. Entonces, yo puedo hacer un método que me determine que en 1024 bits hubo un error, con el agregado de unos pocos bits de control, muy pocos, a lo mejor 8 nada más. ¿Y qué hago una vez que determine el error? Y hago un sistema que haga que me manden de vuelta los 1024 bits. Y sí, pero eso me costó 1024 bits. Sí, pero se da uno en un millón de veces. O sea, que a la larga te costó menos. ¿Correcto? Entonces, estos métodos de protección se hacen sobre cantidades de información mucho más grande. Es decir, se hacen, por ejemplo, sobre un archivo entero. En el caso de los archivos de música, de audio, de los formatos que ustedes ya a lo mejor conocen, el MAD y eso que los vamos a ver más adelante, hay un sistema de protección de este tipo. Pero una de las cosas que se hace es la siguiente. Un archivo se puede considerar un conjunto de palabras de X cantidad de bits. Generalmente 8 bits, aunque puede ser 16 bits, aunque puede ser 32. Entonces, yo defino un conjunto de palabras, una cantidad de palabras, que generalmente es un módulo del archivo o a veces de todo el archivo. Estos son, supongamos, 8 bits. Uno de los métodos que se usa, no en los programas estos que le dije en el MAD y ni en eso, sino que una cosa parecida, es la siguiente. Yo sumo todo esto como si fuera, son palabras de 8 bits, como si fuese un número, una cantidad binaria, la sumo. Pero la sumo, cada vez que me llevo uno fuera de los 8 bits, lo descarto, no lo tomo en cuenta. Entonces, me va a dar un número acá de 8 bits, igual que los demás, que se lo agrego al final del archivo. Es más, si este número de acá, yo sumé, en mi generación, yo sumé, acá me dio un número de 8 bits, yo calculo el complemento a la base de ese número y lo agrego, en lugar de este, al final del archivo. El complemento a la base de la suma módulo 8 bits. Entonces, cuando llega a la recepción, se hace la suma de todo, incluido el último. Si no hubo ningún error, da cero. Tiene que dar cero, la suma. Eso es lo que se conoce como checksum. Y es una forma de probar un archivo. Esta forma de sumar, hay determinados patrones de error que no protege, si es más de uno. Obvio. Pero hay muchos patrones de error, y eso se estudia normalmente, cuáles son los distintos patrones de error que este tipo de prueba, o este tipo de verificación de la integridad, podríamos llamarle, es capaz de verificar. Entonces, el que recibe, recibe el archivo, calcula el checksum, el checksum dio mal, mándamelo de nuevo. Y se manda todo el archivo de nuevo. Claro, si el que está en el medio es un hacker, y el hacker conoce el algoritmo, este, lo que hace, cambia lo que tenga que cambiar, cambia el checksum, y el que está en el otro lado se lo come. Sí, es así. Entonces, para esto hay que buscar otra forma. La otra forma que se usa y que es la que vamos a ver en la clase que viene y tiene mucho que ver con el circuito que acabamos de ver hace un rato, es lo que se llama el CRC, que eso sí se usa en el MAD y en muchos sistemas de audio, por eso lo voy a, lo vamos a dar con un poquito más de detalle. CRC viene por CICLICAL Redundancy Check. No hace falta traducirlo. se basa en tomar el archivo que se va a enviar como si fuera un solo número binario con todos los bits en secuencia. Generalmente eso es correcto porque son archivos que se envían por líneas en serie, de a un bit por vez. Entonces, se toma todo el archivo básicamente, esto lo vamos a ver en la clase que viene, se toma todo el archivo como si fuese uno solo, un solo número. Se genera un polinomio binario o un número binario que generalmente se llama polinomio que es una secuencia de unos y ceros que es algo que ya está establecido para cada sistema. y lo que se hace en vez de hacer una suma y agregar el complemento a la base se hace una división del archivo tomado como un número por este binario. No una división común. Después vamos a ver es lo que se llama una división unaria pero es una división en sí y se transmite el resto. o sea se hace polinomio de X sobre este que se conoce como polinomio generador de X entonces se hace polinomio que es el archivo a transmitir dividido el polinomio generador que es estándar y esto va a dar un resultado pero va a dar un resto lo que se transmite es el resto que el resto va a tener la misma prácticamente un bit menos que el polinomio generador entonces esto es un sistema bastante más fuerte porque es muy difícil que el resto dé igual o sea esto protege contra una cantidad de errores muy 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 importante ¿correcto? entonces estos CRC que se hacen ustedes no sé si ya oyeron hablar del CRC8 del CRC16 del CRC hay uno que se usa para para internet otros para internet para audio hay distintos polinomios GDX pero lo que vamos a ver en la clase que viene es cómo es el procedimiento y esto y esta división unaria se puede usar usando registro de desplazamiento como el que vimos recién con realimentaciones EXOR o EXNOR que tienen que ver con la posición de los unos acá en el polinomio o sea la ventaja es que esto además se puede hacer por hardware en la medida que los números que los unos van saliendo en serie por el sistema claro esto se verifica una vez que se transmitió todo el archivo o todo el bloque el límite de bits que me pregunta Ciro Martínez no hay límite porque este polinomio que es el polinomio original del archivo puede tener el largo que quieras el que te da el tamaño del resto es el polinomio que se usa como divisor está bien ya sé que era vieja la pregunta pero yo la vi ahora disculpame eso pasa por un zar audio este entonces el polinomio divisor el resto va a tener siempre el mismo tamaño sin importar este largo obviamente cuanto más largo sea va a ser menor la probabilidad de detectar errores porque pueden darse errores y no detectarlos hay toda una teoría sobre qué tipo de errores detecta si son digamos impulsos de ruido o sea que los errores dan varios repetitivos hay muchas formas de hacerlo y de forma de poder de poder detectar esto se usa para poder detectar no corregir no hay forma de corregir con estos sistemas pero si de tener un alto grado de detección de errores con lo cual se genera una alta seguridad en cuanto a los errores pero hay que repetir todo el archivo lo que se paga es que si este archivo es muy grande lo que hay que retransmitir es muy grande porque uno detecta cuánto fue el error en ese archivo que era muchísimo más grande correcto entonces hay límites generalmente se limita el tamaño del archivo para que el costo del reenvío no sea tan grande bien esto es en cuanto a la integridad de la información por defectos no provocados por el ser humano a propósito contra esto contra el hacker hay otros métodos que cada vez se van sofisticando más a medida que las computadoras tienen más poder y es más fácil detectar los detectar el archivo original y poder modificarlo lo que se hace es lo siguiente hay dos métodos que eso sí no los voy a explicar simplemente lo voy a dar por sentados ahora que ustedes lo deben haber visto hay un método que es el MD5 y otro que es el SHA que puede ser SHA256 SHA1024 etcétera que ustedes lo habrán visto que cuando uno baja una imagen de algo o algo muy pesado archivos de más de un giga de internet tienen un archivo MD5 o SHA que es para verificar la integridad del archivo si hubo algún cambio en la transmisión por internet aunque haya sido adrede porque puede ser que haya sido adrede estos algoritmos son algoritmos muy muy complejos que tienen una parte pública y una parte que no es pública básicamente hay un algoritmo para generarlo pero ese algoritmo es público con el cual se genera pero después la forma como se detecta es bastante más complejo es muy largo de explicarlo generalmente estos valores el MD5 y el SHA se dan por separado y viajan por otro lado para poder hacer la verificación en general fíjense que cuando te dan el MD5 o el SHA te lo dan en un formato que es ASCII o sea te lo dan es un hexadecimal en realidad pero transformado a ASCII es decir por ejemplo te transmiten A3507F es mucho más largo que esto pero transmiten en ASCII cada una de estas otro lo guarda en ASCII después el que en la recepción se hace la revisión de la integridad si a alguien le interesa está muy bien explicado esto en Wikipedia está muy bien explicado los dos si le interesa más no hay ningún problema nosotros vamos a ver en la clase que viene ya prácticamente nos quedamos sin tiempo vamos a ver qué y cómo se calcula el CRC eso es lo primero que vamos a ver en la clase que viene lo vamos a ver aritméticamente matemáticamente y eso se puede implementar con con puertas con como se llama con circuitos de desplazamiento y exor y eso en la medida que haga la explicación se lo voy a ir diciendo bien preguntas hagamos de cuenta que es una película consulta cada vez que se hace un protocolo para o sea mejor dicho si uno quiere corregir algún posible error provocado intencionalmente uno tiene que saber de qué forma se lo hizo no 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 porque vos lo que estás mandando es decir vos el archivo en tanto el enlace SHA como el MD5 se transforma en un montón de bloques separados y se hacen y se hacen operaciones lógicas entre los bloques correcto eso a la larga da un resultado que te lo transmiten por separado ponerlo así es un poco más complejo pero ponerlo de esta forma entonces cuando a vos te llega el archivo por un lado y la verificación por otro lado o sea que es muy difícil que se hayan metido en las dos cosas más porque el archivo de verificación es un archivo que se puede ver y se puede leer si vos ves te voy a mostrar para que veas cómo es un archivo de un MD5 por ejemplo de un MD5 que viene tiene con un MD5 o un SHA yo no sé qué es lo que tengo acá tengo un SHA por ejemplo de unas versiones de de Ubuntu por ejemplo está bien vos la podés ver acá la estás viendo no sé si es muy chiquito esto para verlo espérate que lo voy a abrir con una con un programa que se vea un poco mejor voy a abrir acá un SHA 256 que es lo mismo que lo voy a abrir para verlo más en grande para que veas cómo es el archivo el archivo viene hecho de esta forma estos son 256 bits pero el archivo vos lo podés leer de esta forma es una sola línea va a ser complicado leerlo pero no importa es un archivo donde cada uno de estos es tu equipo cuando lo verifica lo va a transformar a un a un binario o sea espérate que se me fue acá esto va a dar por ejemplo esto que está acá se me fue espérate un segundo que hice lío y se me fue a otra cosa ahora sí esto que está acá lo va a transformar a 0101 01001001001001 que es el 9 la D1101 etcétera y hasta acá viene esto hay algunos que tienen los nuevos tienen dos tres líneas alcanzan o sea el binario bastante grande como te podés dar cuenta y esto que está acá es el archivo al cual corresponde este chequeo que lo va a hacer otro programa externo que va a chequear que este archivo con este nombre tenga me dé este resultado a todo ese procedimiento de digamos multiplicar bloques es hacer este divisiones un área por polinomio desplazamientos etcétera bastante complejo y tiene que dar esto si vos cambiás el bloque aunque sea uno capaz que te cambian todos los bits estos es decir corregirlo no vas a poder pero te vas a poder dar cuenta de que hubo el error pero lo más importante es que esta información de verificación no viene junto con el archivo en el CRC si viene junto con el archivo entonces el que te modifica una cosa puede también modificar la otra acá difícilmente ¿entendés cómo es la cosa? sí está bien no no pero eso significa no entendí nada no 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 pero sí conceptualmente sí o sea se nos mandan por distintos lugares porque si es por el mismo camino uno podría hackear los dos claro nunca nunca bajaste un archivo y abajo te está el MD5 o el SHA no sé creo que no nunca bajaste un archivo entonces no normalmente está lo que pasa es que es muy probable te voy a mostrar cómo está vas a ver por ejemplo si vos querés bajar una versión supongamos esto yo voy a bajar una versión de en el caso que tenía hoy ahí eran versiones para la Raspberry Pi o para el Ubuntu por ejemplo el Ubuntu en Linux ¿no? y está para muchos casos eso vamos a ponerle que yo puse hoy porque sé que igual está en casi todos pero acá voy a buscar algo que sé dónde está bueno acá debe estar de alguna manera en algún lugar el download vamos a ir si hace mucho que no lo veo yo leo todo en inglés así que vamos a buscar este Ubuntu el Ubuntu mate para Raspberry Pi o dónde está el download Raspberry Pi ¿dónde está el download? aquí está el download download Raspberry Pi acá está 32 bits modelos etc acá vengo al download entonces acá voy a elegir este release fijate tamaño del archivo 1.2 GB nombre del archivo acá está check sum NSHA256 acá está el número o sea este número está en la página si lo cambio un hack y vos lo copiás como si fuera con copy paste como si fuera texto o sea yo este número acá hago así hago control copy lo meto lo agarro el editor de texto que lo tengo en otro lado y genero el archivo de verificación ah lo cerré bueno no importa genero el archivo de verificación en el de esta forma ¿entendés? es decir espérate que estoy buscando donde tengo bueno yo voy a abrir voy a abrir este mismo de hoy acá que debe ser el mismo espérate que lo voy a abrir para abrir un archivo nuevo acá es la forma más fácil de abrirlo esto entonces eso que yo copié ahí hice control B y lo copié y lo copié esto me quedó de mal y lo copié de la página ¿entendés? entonces si alguien lo cambió está a la vista lo que cambió no lo puede cambiar ¿puede haber cambiado donde almacenaron el archivo? sí lo puede haber cambiado porque hackeó y se metió esto también lo puede haber cambiado pero esto se ve se ve enseguida ¿está bien? entonces es mucho más difícil y esto en formato SHA MD5 o lo que sea lo vas a encontrar para muchos archivos que quieras bajar y en muchos lugares cuando los archivos son muy grandes inclusive figura esto también por algún error en la comunicación que te puede generar algún problema ¿correcto? por ejemplo cuando en Whatsapp en las conversaciones hay un cifrado que es un código QR tiene que ver con esto también ¿por qué? porque estos mismos métodos estos mismos métodos y un mismo método con los shift register realimentados vos fijate que la salida depende de todo lo que entró antes entonces algo parecido a esto también se puede usar para criptografiar si vos pones una semilla un valor inicial y sabes cómo es el polinomio y después vas agregando los bits de a uno y por cada bit que agregás y todos los que vos tenías y los que pasaron antes te va a dar un resultado nuevo y distinto que vos lo podés regenerar en la otra punta o sea es una forma de hacer criptografía pero con hardware también esa es la forma como se cifra normalmente el cifrado por hardware también en el caso de whatsapp eso es cifrado por software es decir hay una clave que es pública y que es la clave que se usa para decodificar que esa la tienen todos y hay una clave para codificar que es privada y la tiene nada más que el que hace la codificación está bien o sea que si vos decodificas si vos lo querés modificar un archivo codificado es muy difícil cambiarlo si no tenés la llave la clave privada que se usó para codificarlo o sea es una clave para codificar y otra para decodificar pero la de decodificar es pública así se hacen las firmas digitales también las firmas digitales que se usan para documentos se hacen de esa forma hay una una clave que la tenés vos solo que sos el que firmás y hay una clave que es pública que para decodificar si tu firma es verdadera o es falsa es lo único que te dice eso escriptografía es mucho más complejo la materia no da para eso no voy a entrar en ese tema pero bueno ya terminamos la clase así que puedo te puedo explicar hasta acá esto mucho más no sé estamos de acuerdo porque nunca me puse a hacer algo de codificación o de codificación sé hasta acá y un poquito más nada más pero si querés tengo información de dónde acceder está bien para entender lo del CRC bueno está bien igual igual lo del CRC lo vamos a ver la clase que viene y vamos a hacer un ejemplo en un archivo chiquitito de cómo se genera vamos a hacer un cálculo vamos a agarrar uno vamos a generarlo vamos a ver qué es lo que se transmite y cómo se detecta en la salida igual si los que están si quieren mirar un poco en Wikipedia que está bastante habla bastante de CRC CHAMD5 van a ver sobre todo en los CRC cómo estudian y cómo protege a qué tipos de errores protege porque está pensado en proteger errores que se pueden dar en la práctica con determinados patrones de errores eso lo pueden ver y se puede leer y quizás puedan entender un poco más no como el método porque el método lo vamos a ver sino esa otra parte ¿está bien? Jorge sí está bien bueno bien bueno si alguien tiene algo que decir si no hasta el lunes cerremos la pantalla pic chau chau bolio buen fin de semana gracias nos vemos chau hasta luego que les vaya bien chau chau Gracias por ver el video.